Y seguimos, y en línea lo tengo a... Gustavo Vera. Ahí está. Gustavo Vera, Gustavo Vera, buenas tardes. Nahuel, Diego y equipo te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Nahuel? Bien. ¿Cómo estamos en la causa? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, mira, en el día de la fecha, la Gendarmería llevó un escrito a la testigo de Entidad Protegida, prorrogándole por 30 días la custodia, por autorización de la jueza Cristina Poserpenso. Esta testigo de Entidad Protegida es importante recordar el origen, digamos, de cómo llega ella a la causa y qué es lo que declara, concretamente, porque lo estoy escuchando al doctor Gallego en varios programas descalificar la pista narco y diciendo que es un invento del americano. Y la verdad que tendría que leer un poco el expediente porque yo lo respeto al doctor, pero esta no es la verdad. La verdad que el 26 de julio yo hablo con Fernando Burlando, voy a visitar la familia de Loan, me junto con José, hijo, y con la madre, María. Después María se retira en el transcurso de la conversación. En una parte de la conversación le pregunto a José si él podría tener alguna idea de que puede existir alguna conexión de los allanamientos, los 11 allanamientos que hubo y 21 detenidos que hubo el día anterior por una orden de la jueza Poserpenso sobre Clán López. Y bueno, entonces José llama a una señora, la pone en altavoz y le pregunta, estoy con Gustavo Vera, me pregunta si hay alguna conexión de López con lo de Loan y esta señora dice, ya te dije, te lo dije varias veces, que esto era un mandado de la cabeza López. Ah, bueno, yo, nosotros, Gustavo, soy Diego Estevez. Sigo, 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 sigo y voy a hablar de fechas y presentaciones en el expediente y no de pavadas. No, pero déjame contextualizar, Gustavo, déjame contextualizar porque nosotros hemos tocado este tema pero entendíamos porque incluso hablamos con el abogado de López, recordemos López, uno de los narcos más importantes que tiene Corrientes, hablamos con la mujer de López, 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 el mismo López que está detenido, si mal no recuerdo en Ezeiza, ¿no? Sí. Está detenido en Ezeiza, nos hizo llegar el mensaje de que él nada tiene que ver con esto. Ahora, vos estás diciendo que hay un testigo de identidad reservada y estás sosteniendo la versión de que el clan López tiene una conexión con la desaparición de Loan. Exactamente, en dos presentaciones judiciales, una que se hizo el 27 de julio, otra el 4 de agosto ante la mismísima jueza Poser Penso. Es más, yo hablé con la jueza Poser Penso las dos veces y las dos veces inmediatamente fue al juzgado a declarar. ¿Cómo hiciste para hablar con la jueza, Gustavo? Porque a mí no me da ni la hora, ¿eh? A la jueza la conozco desde el año 2016, que la invitamos con la Academia Pontificia a un congreso internacional de jueces y juezas contra el trate del crimen organizado. Participaron muchos magistrados de Comodoro Pi. Luego, en el 2017, participó de otro encuentro también de la Asociación de Mujeres Juezas, a la cual ella pertenecía y que en ese momento presidía Susana Medina. Y luego tuve algún contacto con ella, siendo director del Comité de Lucha contra la Trata Nacional del gobierno anterior, en algunos allanamientos que tuvieron que ver con trata en el ámbito rural. Bien, la conocé bien. Y te recibió y vos le comentaste esto y ella, ¿cómo lo recepcionó? ¿Le dio lugar y prioridad a esta denuncia? Bueno, eso es lo que yo pensaba. O sea, inmediatamente la recibió, le tomó declaración declaración el 27 de julio, como te digo, entre el 27 de julio y el 4 de agosto la testigo sufrió varias amenazas y aparte tuvo más información, con lo cual amplió el 4 de agosto una segunda presentación judicial. Yo estaba convencido de que esas presentaciones estaban dentro del cuerpo de la causa principal, pero después, a través del fiscal de Protex, me entero que ni siquiera los fiscales de Protex tenían idea de que se había presentado un testigo así. ¿Por qué? Porque lo que hizo la jueza fue incorporar esas presentaciones no en la causa Lohan, sino en la causa del clan López. ¿Por qué? Porque en la presentación la testigo afirma cuestiones que tienen que ver con el allanamiento del 12 y cuestiones que tienen que ver con la desaparición de Lohan. ¿Qué es lo que dice el allanamiento del 12? Dice que ese allanamiento estaba cantado, da nombres, indica a quién les avisó al clan López que iba a venir un allanamiento, da la dirección exacta de dónde guardaron las cosas, que es en la prima, en la casa de la prima de Melaní López. Esto está portado. Ah, es alguien que conoce el clan López por dentro, por todos los detalles que está contando. Bueno, pero pará, pará, pará. Lo conoce porque vive en la misma cuadra. No solo vive en la misma cuadra, sino que fue pareja de alguien del clan López. Exactamente, ya está mirando. Pero pará, entonces déjame entender un poquito y yo dar mi postura. De hecho me está escribiendo la mujer del Cabezón López y entiendo que va a querer salir a cruzar al aire con vos, directo, para hablar al aire con vos. Me está escribiendo ahora. No, 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 yo no hago chisme. Verá, yo no hago chisme. Yo con lo narco no hablo, Nahuel. Bueno, tendrá su derecho a réplica después. Bueno. No te vamos a cruzar, Gustavo. Bien, perfecto. Bueno, lo que concretamente cuenta es que gente de la Prefectura y de la Policía de Goya le avisó que a Pablo Fleitas, al doctor, estoy contando, te estoy citando textualmente lo que dice la presentación del atestivo. Le avisó que iba a haber un allanamiento. Este le avisa a los del clan López. Entonces, mudan buena parte, no alcanzan a mudar todo, igual se fuman 11 allanamientos, 21 detenidos. Bueno, ustedes ya saben el resultado de aquellos allanamientos. Y es cierto que ella tiene un hijo, ella tiene cinco hijos, de las cuales uno lo tuvo con un altamirano. Sí, por lo tanto es concuñada de Mónica Zutelo, la hermana de López. Sí, siempre fue amenazada porque era una especie de bicho raro. Ella misma, si ustedes se ponen a buscar en las primeras marchas en Goya por Loan, era la voz cantante que salía en los medios y denunciaba que había que investigar el entramado. Gustavo, perdón, te pongo un punto. ¿Por qué no creer que esta mujer es la que le quiere dar un vuelto al clan López? Porque evidentemente ha terminado mal y les quiere endilgar la desaparición de Loan. Podría ser, podría ser perfectamente poder desconfiar y me parece muy bien. Lo único que te puedo decir es que ustedes saben que, es más, he hecho muchas investigaciones hasta con el propio Nahuel sobre trata, sobre narco. Y a mí lo que me llama la atención de la desaparición forzada de Loan son varios hechos. Primero, la trata nunca afirma lo que hace. Trata de pasar lo más sigilosa y desapercibidamente posible. Acá hubo dos firmas, un botín y una avioneta. Un botín, concretamente, que aparece en una zona donde Loan difícilmente pudo haber transitado, plantado, y una avioneta exactamente el mismo día que reemplazan a el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y a toda la cúpula policial. Y esa avioneta no era cualquier avioneta, era un Cerna 206, de origen boliviano, con restos de cocaína, igual a la misma avioneta que el año anterior, en el Chaco, había caído, digamos, con 300 kilos de cocaína. Bueno, lo que hay que averiguar es, ¿por qué no averiguan el nombre de la mujer que es titular de esa avioneta? ¿Por ahí? Exactamente, bueno, yo estoy... Bueno, yo, es más, yo estos temas lo he hablado personalmente con la jueza Poser Penso, que le parecía que era una hipótesis más que razonable, más que razonable, y por eso yo confié en que en estas presentaciones podían apuntar, de alguna manera, a tratar de enderezar un poco y ordenar, ¿sí, la investigación? Mirá, yo te voy a ser sincero en algo, mirá, yo no confío ni en el americano, cero, lo dije al aire toda la vida, cero para mí, los informes que tengo de él desde Estados Unidos y lo que tengo acá en Argentina, la verdad que me hace una persona que, te diría hasta que no está en sus cabales y que vive un mundo fantasioso, ¿sí? Es posible. En la testigo protegida, yo tampoco le creo, y al hermano del Cabezón López habló conmigo y me dijo, Nahuel, yo hago todo por falopa, yo consumo y me encanta tomar merca, si vos a mí me das una bolsa de merca, yo te digo que maté a quien sea. Nahuel, Nahuel, el clan López funciona hace 30 años. Sí, pero vos sabés lo que, a ver, así... Y el narcotráfico no actúa separadamente atrás. A ver, a ver, a ver, escúchame, verá, lo que vos sabés de trata, yo sé de narcotráfico, quedate súper tranquilo, no sólo por investigarlo, no sólo por investigarlo, sino por detenerlos y agarrarme a los tiros con los narcos. Es decir, algo entiendo. Y el Cabezón López, si bien sí mueve falopa, sí mueve falopa, no es narco. Es uno que movía en la localidad y a pegadas, pegadas, no era el narco... A ver, yo te puedo decir que el nombre que ninguno quiere nombrar, no era Sancho, ¿eh? No era Sancho, ¿sí? No es Sancho. El jefe que mueve toda la falopa, 9 de julio, se llama Juan Maidana, ¿está? Bueno, escuchá. Juan Maidana, Juan Maidana, Juan Maidana, que tiene policía domiciliaria sin tobillera, las motitos van todas las 5 o 6 de la tarde, mandá un móvil ahora y hoy a la tarde las van a... Claro, eso, pero yo no te lo voy a discutir, yo lo que sí te voy a discutir, que el mundo narco es mucho, pero mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. Y ¿sabés cómo es el manejo? ¿sabés cómo es el manejo? Bueno, el narco, el narco, y entrevistí, me cansé de hacer entrevistas a grandes narcos, los número uno de los que tiene Argentina y que son de Perú, Bolivia, Colombia, están presos acá, hablé con ellos, ¿sí? Es decir, el narco algo que jamás va a hacer es tocar una criatura, ¿sí? En el mundo que esté por fuera, por fuera. Si es una guerra entre ellos, se van a matar entre todos. Pero agarrar a alguien desde afuera, en el mundo ese, te cuesta carísimo. Conozco narcos que mandaron a matar gente por tocar criatura. ¿Y la güey si no está afuera? A ver, a ver, el Cabezón López está en el 6, en el módulo 6. El módulo 6 es del alto perfil. El alto perfil tiene narcos recontraconocidos. Y yo te puedo asegurar que lo pusieron a la chapa chapulín a este muchacho. Lo hicieron bajar 12 kilos. A la chapa chapulín. Lo hicieron bajar 12 kilos en un ratito. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, bastante. Y tuvo que llevar souvenir para poder estar mejor. ¿Cómo? Y tuvo que llevar alguno souvenir para estar mejor, según comentan, ¿no? Mirá, la verdad que no tengo ni idea de los souvenirs. ¿Qué has llevado? ¿Si llevó o no llevó? Lo que sí te aseguro es que tuvo que pasar un filtro grandísimo para vivir. Bueno, pero, ¿cuentrémonos? A ver, Nahuel, está bien. Yo respeto primero que... Y comparto lo que decís vos, ¿eh? Para mí esto es un vuelto narco. Es un vuelto narco para mí. Ah, es un vuelto narco. Yo lo dije desde el principio, chicos, esto. Bueno, 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 bueno. Estamos hablando, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, justamente. De las conexiones de Benítez, Laudelina, Maidana e incluso algunos muy, muy, muy íntimos de Loan, el que el chico desapareció, con Maidana. Sí, yo esto así clarito no lo había escuchado hasta ahora. Maidana, sucursal de López. Maidana, sucursal de López. O sea, vos decís, Gustavo, para... Dejame bajar un poco a tierra porque entre nosotros hablamos y sabemos todos los nombres. Claro. Vos estás diciendo que la familia de Loan Peña, incluso familia directa, tendría vinculaciones con el narcotráfico y que esto sería un vuelto narco. Toda la familia no, pero una parte de la familia sí. Pero ahora, Gustavo, esta teoría, esta hipótesis, se echa por tierra la hipótesis de la trata, entonces. Exactamente. Exactamente. O a ver, ¿puede echarla por tierra o no? Porque a ver... O pueden convivir ambas. El narcotráfico puede tomar una venteta y después, obviamente, vos sabés que el crimen organizado actúa entrelazadamente. Por lo tanto, pueden abrirse dos hipótesis respecto al curso posterior. El curso posterior pudo haber sido un ajuste, digamos, y una negociación mafiosa con algunos sectores corruptos del régimen que se financiaban quizás campañas electorales o otras cuestiones a través del narco, o puede ser, producto del allanamiento del 12, o puede ser, de alguna manera, una vendetta que tenga que ver con alguna deuda. Vos no te olvides que la abuela Catalina, lo primero que dijo la abuela Catalina, todos los medios, es una deuda de la Udelina. ¿Qué casualidad que es exactamente lo mismo que dijo la testigo de Entidad Protegida? Que había una deuda de la Udelina, ¿sí? Que no es solamente de la Udelina y lo pueden averiguar y pronto lo van a saber. Cuando amplíes seguramente tu declaración, tu indagatoria a la Udelina. Gustavo, dame un segundo, espera, porque en la abuela acá dijo, es un vuelto narco. Nunca te escuché que lo dijeras con tanto énfasis. A ver, yo lo dije de un primer día, porque yo lo digo que no tengo el filtro y no sé mentir. El primer día que empezamos con la causa, el día 3, está el archivo cuando yo te dije, estás delante del caso Espejo de Guadalupe Lucero. Estás delante del caso Espejo de Guadalupe Lucero. Guadalupe Salud. Saquen, saquen a la policía provincial por salud de la misma institución, sáquenla y esto debe pasar a un fuero federal de forma inmediata. El día 3 lo dije, 3. El día 3. Exactamente, y nosotros simultáneamente hicimos la primera presentación a PROTE pidiendo urgentemente que se cumpla el protocolo de investigación y que se reemplace la fuerza local por la federal y que se ponga la investigación en cabeza del foro federal inmediatamente, porque era un desastre absoluto lo que estaba haciendo el juzgado de garantía, obviamente. Obviamente, de estas cosas, más o menos, algo entiendo. Participé de cientos de allanamientos, conozco cómo es el protocolo, el alerta Sofía se aplicó, María, destiempo, a 911 se lo llevó casi 48 horas después. Está bien, está bien, eso lo sabemos todos. ¿Sabés qué es lo que me interesa, Gustavo? Primero, te citaron a declarar. ¿Para qué te citaron? Con el cura. Con el cura. Con el cura, y otra de las cosas. ¿Qué sentís cuando invocan...? Ah, ¿qué sentís cuando invocan a su santidad en un escrito judicial? Bueno, la jueza era muy devota a su santidad y lo conoce a su santidad y siempre ha hablado maravilla a su santidad, así que la verdad que... Lo que diga Méndez, a mí me tiene sin cuidado. Sí, porque Méndez es el gobierno de Valdés. A mí no me cabe duda. Bueno. Pero le hizo un juicio político, un pedido de juicio político que no prosperó, de hecho, demos la noticia, ¿no? Ponéle, ponéle, ponéle que sí. ¿Una apuesta en escena fue? Hay cosas que no son lo que parecen, sí, ponéle. Bien, entonces, a lo que voy es que este testigo declaró el 27, declaró el 4 de agosto, ¿sí? Y además yo ya, antes de este testigo, vos pensá, nosotros, la Alameda en Corrientes existe hace 7 años. Lo pueden chequear por internet, ¿sí? Nosotros conocemos prácticamente a todos los intendentes, porque cuando yo fui director del comité, teníamos que capacitar, sacar ordenanza, participar de allanamiento en toda la República Argentina. Por lo tanto, no es que yo estoy hablando desde 1.100 kilómetros de distancia. Estamos, digamos, en contacto con un montón de correntinos y correntinas que, como los oyentes de ustedes, están buscando de buena fe, están desesperados, tratando de dar información para que aparezca el OAN, ¿sí? A mí me duele en el alma, ¿sí? Porque ojalá, ojalá pudiera decir que esto se trata. Ojalá. Hace bastante tiempo que vengo diciendo una cosa de lo que dije al principio respecto a cuando desaparece un niño, el protocolo indica que vos tenés que partir del peor de los escenarios y aplicar todas las medidas, TIFE, OALERTA SOFÍA, Fuerzas Federales, RETEN, etcétera, pero eso no significa, ¿sí?, que necesariamente sea el peor escenario, ¿me explico? Claro. Pero después, a simple observación y estando en el terreno, porque viajé como cinco veces, hice cinco presentaciones, me reuní tres veces tensamente con la jueza, ¿sí? Me reuní un innumerable cantidad de veces con protes a los que conozco hace más de 20 años, ¿sí? A mí no me sonaba, todo me cerraba, por lo que iba hablando con la oficina 9 de julio, por un entramado narco. Bien, para resumir, Gustavo, que tenemos que cerrar el tema, vos lo que sostenés es que esto es un vuelto narco y que habría familia Peña involucrada en este vuelto narco, ¿es así? Una partecita, sí. Bien. Y igual lo sabe porque lo dijo, aparte. Cortita, Gustavo, ¿va a aparecer Loan o no? Vamos a saber qué pasó con Loan o no. Nosotros estamos preparándonos para presentarnos como querellantes porque nuestro estatuto de la fundación lo permite y aparte es jurisprudencia. Nosotros, nuestra fundación, por ejemplo, es querellante de la causa Martins, ¿se acuerdan de Raúl Martins que está preso en México? Y Servine Curía está pidiendo la tradición y el tipo está maniobrando. Pero, Gustavo, ¿vamos a ver lo que pasó con Loan o no? Vamos a pelear hasta el final. Y yo le agradezco a ustedes y le agradezco a Pablo Pozzone porque son los únicos que no se rindieron ante la pauta de Valdés. Les agradezco enormemente que estén representando de alguna manera la inquietud, la preocupación y la desesperación que tienen miles y miles de argentinos y argentinas, correntinos y correntinas para encontrar a Loan. Gracias, Gustavo. Así que, sí, obviamente. Bien, un abrazo, Gustavo. Gracias. Gracias. Gracias.